Es una modalidad de seminario-taller que está destinada para docentes de nivel medio, primario y terciario y tiene la particularidad de estar pensado en relación a la comunidad Rankel que vive en esa localidad, en la localidad del Campillo, y que fue quien nos sugirió, nos pidió que pensáramos un curso para abordar la problemática del pasado de esas comunidades y teniendo en cuenta el valor que hoy tiene la reconstrucción de la historia indígena, la historia de frontera para muchas comunidades indígenas, pero también para la población de la región que está justamente interesada en reconstruir ese pasado. Surge en realidad a partir del vínculo que nosotros tenemos con la comunidad Rankel, a partir de nuestras propias investigaciones que en el caso de Marcela Tamagnini, el Néstor Medo y quien habla, llevamos adelante desde hace bastante tiempo, y entonces a partir del contacto que yo tengo con esa comunidad, ellos me preguntaron la posibilidad de hacer un curso, porque al lonco de la comunidad permanentemente le preguntaban, bueno, qué material tenía sobre la historia, especialmente para bajarlo a nivel de primario y secundario, y entonces en ese contexto es que surge esta propuesta, que ya lleva un año de preparación y que, bueno, justamente está pensada para tipo capacitación, pero especialmente para rediscutir esa historia en un lugar donde hay buena cantidad de población que se define como indígena.